¿Qué es el monstruo? Enfrentar peleas en diferentes regiones Cómo salir de determinados conflictos Sí, es como una historia Con ese hilo conductor Entonces es chévere porque explora una manera De hacer reír que como que no es la habitual Y no busca nunca como el efecto Hagamos reír con este efecto No, es algo que realmente Se puede disfrutar por otro lado Todos los lectores del mundo Vengan a ver mi show No van a caber No me importa Vengan todos los lectores del mundo Se llama Sin Susto Y vamos a estar aquí en el Teatro Prado Del Águila Descalza Que es esta casa increíble Sábados y domingos a las 5 Durante 3 semanas Entonces acá los espero Sin Susto Todos los del mundo